Hola, gracias por estar ahí en Sintonía del ETPR Nacional Arranca el Equipo Deportivo. ¿Cómo estaremos en una semana, no? Porque hasta ahora vamos a ver exactamente cómo nos fue. Álvaro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Sí, claro. Una semana. Menos mal, ya queda poquito, ¿no? Nosotros hemos esperado tanto. Quedan siete días para ver cómo estamos, si le ganamos a Colombia o no. Qué locura por las entradas, ¿no? Qué locura por las entradas. Pero una cantidad de revendedores impresionante. Vamos a ver algo así. Es que eso no sé. Sí, no, hay unas imágenes. No es novedad, ¿no? No, no, además, ¿sabes qué? No está regulado en el país eso. O sea, cada uno puede hacer lo que le da la gana, ¿me entiendes? O sea, no, no, no. Nadie te puede siquiera, a ver, se ha quedado gente con entrada. Sí. Ha ido a reclamar. ¿Y vos sabés cuánto te sale un juicio, más o menos, para que te devuelvan? No. Más o menos son 3.000 bolivianos. Ah, o sea, que lo dejas. Lo dejas, no más. O sea, lo mínimo que te cobran es 3.000 bolivianos. Entonces, lo dejas y ya está. Sí. Te engañaron y te engañaron, no más, pues ni modo. Ahora uno entiende, ¿no? O sea, uno se pone en el lugar de esa gente. O sea, la falta de trabajo, un país en crisis, etcétera, etcétera, hace que la gente busque la manera de aprovechar una circunstancia como esta y uno dice, ¿qué le vas a decir? O sea, está bien, no respaldo eso, pero pónganse en la realidad de la gente que por necesidad... Hay otros movimientos que son cuestionados y pueden ser muy criticados, pero uno dice, hay algunos que van por ganarse unos pesos de verdad y uno dice, en la crisis, ante la falta de trabajo, todo. Sí, es legítimo, es el tercer mundo. O sea, en Sudamérica, en Sudamérica no hay país donde no haya revendedores. No hay país. A lo extraño, sabes, espero que eso haya desaparecido. En una época era muy extraño que vos vayas al fútbol y el revendedor te ofrezca precio de entrada a menor precio que en la boletería. Eso era, pues, muy extraño. Eso no creo que se esté repitiendo ahora. Me ha pasado en partidos importantes de estar alrededor del estadio y la entrada a un precio inferior. Digo, ¿dónde está el negocio? Algo raro había. Ah, pero cuando ya empezó el partido vos dices. No, 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 antes, Azul, antes. O sea, ¿dónde estaba el negocio? O sea, quiere decir que alguien, ¿sí? Alguien. Ah, en sus tiempos, sí, seguro. Le ha pasado a Bolívar Strongest que tenía, no sé, nada. Pero ahora son muy poquitas las entradas realmente, pues. No, pero aparte creo que hay otro control. No, Costa tiene una manera, no creo que a Costa le metan el dedo a la boca en ese sentido. Lo que pasa es que esto igual es muy vulnerable, Tarifa. Sí, totalmente. Mira, a mí me ha tocado entrar, te he contado, algún rato paso por estadios, me ha tocado entrar siempre con cueres de otra persona, ¿no? Porque esa persona que era socia del equipo no podía ir. Ajá. Y solamente me lo pasó el QR, me lo estampó y yo entré así al estadio. O sea, eso es vulnerable. O sea, no es que hay un correo, no, ese rato contienes como 10 mil personas haciendo fila. Vos vas a estar cada rato, uno por uno vas a estar. No, pero es imposible. No, pero a lo que voy es a que antes, ¿por qué crees que había entradas a menor precio? Porque alguien de los que manejan esto liberaba entradas sin costo alguno. Ah, tal vez, seguro. Entonces, eso le pasaba a Bolívar y Strongest. No, y tenían sus propios revendedores, pues seguro. Entonces, hoy digo que la federación debe estar mejor controlada porque se ha hecho una especie de empresa, ¿no? Es un manejo empresarial el que tiene y está bien que sea así. No, como en todo el mundo está. Bueno, pero antes no era así. Y se han preocupado también por esto. Los clubes se llevaban la recaudación en bolsitas, el mismo presidente hacía con sus secretarios, se han llevado recaudaciones así. Entonces, este tipo de manejos domésticos, no sé qué nombre más darle, se ha terminado. Creo que ahora hay un manejo más empresarial. En ese sentido, como te digo, no tengo ninguna duda. Donde sí tengo siempre mi objeción, porque no pasa solamente en el fútbol, sino pasa en todas las esferas, es que no hemos podido regular eso, ¿no? Hay un vacío jurídico verdaderamente intenso, ¿no? Que hace de que la reventa de entradas, si bien algunos dicen que es ilegal, sea lo más común y normal. Ajá. Ahora, nadie cuida al espectador. Albel dice, se quedan con boletos en la mano afuera, sin poder entrar al estadio. Eso sí da pena, mucha pena. Porque alguien invierte, dice, quiero ir al fútbol, se compra la entrada, llega el momento, todo cerrado. Y no me digan que vaya más temprano, esa no es la solución. Hay que respetar la inversión que hace uno. Entonces, ahí el público no tiene quien lo salve. Se queda, como dices, con las ganas de... Sí, y mirá, yo te he puesto de ejemplo incluso un concierto, donde vos pagas unos 1.300 a 1.500 bolivianos. Sí. Igual hacer todo el juicio, te sale 3.000, o sea, no encaja, no llega a encajar, entonces, bueno, decides perder nomás los 1.500, ni modo, ¿no? Qué desastre. Es una pena. Vamos a mirar el informe de la selección, ¿sí? Carmelo Alarañaz con Robson, uno dice los dos titulares, ¿no? Robson y Joabien, se ha ganado un lugar, el otro igual, de los más experimentados. Y cuando el equipo funciona y los resultados son buenos, ¿quién extrañó a Martins? Creo que nadie, ¿no? La verdad. Entonces, pasa por los resultados. Sensaciones en el inicio del programa de los chicos de la selección. Esta primera semana siempre sabemos que es duro, doble turno, gimnasio, cancha. Pero bueno, eso es para llegar mejor al partido, para prepararnos mejor y confiamos en la estrategia del profe. Amarilla, ¿acondicionado cuidarse o meterle todo para este partido? No, meterle todo. Yo, si me tengo que sacar a Amarilla por el equipo, me la voy a sacar. Pero sería un sueño también jugar contra Argentina en el Monumental. Ver a uno de mis ídolos, que fue el chico, que fue Messi, jugar contra él sería un sueño. Pero como le dije, si me tengo que sacar a Amarilla por el equipo, me la saco. No, creo que jugar al fútbol no hay presión, ¿no? Para mí, personalmente, no tengo presión. Creo que es un orgullo lo que las personas están haciendo por nosotros. Y necesitamos ese apoyo de la gente, ¿no? Ver ese estadio lleno va a ser una alegría y entrar con más ganas todavía. Más allá del cansancio, lo que siempre digo yo es mi característica. Si nos ponemos a analizar, así soy dentro de la cancha. Soy una persona muy sacrificada y soy consciente de que, bueno, cuando uno hace el sacrificio, la vida de Dios más adelante te recompensa. Creo yo que el puesto uno lo gana día a día, trabajo tras trabajo. Así que, bueno, eso es lo que yo pienso y siempre va a ser así. Ahora, si me toca apoyar también desde el banco, lo voy a hacer. No hay ningún problema de eso. Simplemente creo yo que lo más importante es el grupo, es que se coincida los objetivos. Sabemos la calidad de los jugadores que tiene No Colombia. De eso no hay duda. Pero lo que yo siempre digo, tenemos que preocuparnos primero por nosotros, por hacer el trabajo táctico que pide el profe y el cuerpo técnico, por trabajar día a día y, bueno, si hacemos las cosas bien, primero nosotros mismos, creo yo que el rival pasa a un segundo plano. Muchas veces me ha tocado partidos que, si bien uno no puede anotar, pero sí la parte física es donde es muy importante. Entonces, es por eso que te digo que tenemos que estar preparados en todas las líneas. Bien, sí, bien. El discurso de los chicos, las ganas que tienen. Ya Robson soñando ahí con el partido con Argentina, aunque si le muestran una amarilla no lo juega. Han comenzado a meterse en la cabeza todas esas posibilidades, lo que les genera jugar más partidos de eliminatoria. Cuando recién tienen un par, Robson tiene un par de partidos. Entonces, entusiasmo es lo que sobra. Ojalá que se lo pueda sostener con juego, con otro buen resultado. Nadie en el fútbol te garantiza nada, pero esos chicos están trabajando con esa mentalidad de un buen resultado, de seguir en esa senda a la que nos han llevado, a los que creíamos y a los que no, o a los que creían y a los que no, nos han llevado por una senda que es linda, pues cómo no te va a gustar ganar. Ojalá que nos puedan sostener ahí. Y es difícil considerando la jerarquía del rival, la jerarquía del rival. ¿No hay nómina oficial de Colombia hasta ahora? No. Extraña, ¿no? La mayoría de las selecciones ya han hecho públicas sus nóminas. Bueno, Colombia tiene la cantidad de jugadores. Ayer veía el gol de Durán en la Champions League, 1 a 0. Un colombiano haciendo gol en Champions League. De los que no aparecen normalmente en la nómina de la selección, como los importantes. Te vas a contar, entonces dices, mira, y este otro haciendo un golazo en la Champions. Es, tiene, es tan rico futbolísticamente el seleccionado colombiano, que tiene sobre todo delanteros una cantidad, sí, que creo que no tienen que envidiarle hoy a Brasil. Creo que si quieren se pueden comparar con los argentinos, o sea, el nivel de sus futbolistas, ligas importantes. Sí, ¿no? Ahí no hay dónde perderse, ¿no? Los niveles son extraordinarios. Los colombianos han sobrepasado cualquier barrera. Han sido consecuentes con lo que vienen buscando hace muchísimo tiempo y de verdad a esta altura nos han demostrado. Solo hablar de Díaz, por ejemplo, en el Liverpool, significa hablar de un fuera de serie mundial, pues, ¿no? Sí. Sí. Y James Rodríguez, así no juegue. No, ya estaba jugando, ya ha sido parte de la titularidad ahora con el Rayo Vallecano, entonces, bueno, igual está enterito nomás y sabemos que puedo no jugar ahí, pero cuando se viste con su camiseta es terrible, ¿no? Sí, y Ríos, y el que quieras, andando tanto. Sus centrales, ¿no? Que son de los mejores del mundo, ¿no? O sea... Y cómo es, ¿no? El patrón físico que tiene es calcado, o sea, vos ves, hay excepciones, James es una, pero después vos ves los otros en la contextura física. No, no, pero claro, realmente te aferras a la normalidad, si quieres, ¿no? Atrás ha quedado el higuita, digamos, que nosotros veíamos chat y demás, ¿no? Ahora no, pues, el biotipo está bien marcado, desde el arquero y todos los defensores, todas las franjas, si quieres, incluidos laterales, sobrepasan, pues, los 1.75, ¿no? Para poner ese parámetro. Claro. Entonces, de 1.80 están para ahí, y más para arriba. Entonces, son, pues, verdaderas murallas. Se trabaja mucho en eso, ¿no? Aprovechan, aprovechan lo que naturalmente tienen. Claro. Entonces, la mayoría de los futbolistas de color, fibra, fibra, entonces, ahí hay un patrón bien marcado. Bueno, por favor, imágenes de lo que fue hoy la venta de entradas en Villa Ingenio. Un poco desordenada, gran demanda desordenada y con muchos revendedores alrededor, algún lío con la policía. Lástima que no podamos mejorar en esto también, ¿no? O sea, que ir a comprar una entrada sea tan caótico. Es una tortura, ¿no? Es una tortura, pero... Bueno, además, son poquitas entradas, lo decíamos, eran 6.000, ¿no? Entonces, iban a causar nomás un revuelo porque tenías que, más allá de hacer filo o demás, tenías que buscártelas también para poder llegar a esas 6.000, ¿no? Se vendieron cuatro entradas por persona. Había ese límite marcado. Está claro, no faltan los que terminan colándose, como utilizamos ese término habitualmente nosotros. Entonces, de eso se vio muchísimo en los alrededores de Villa Ingenio, escenario del partido del próximo.